La víctima es un extranjero y según lo que nos han comentado los testigos, él estaba a bordo de esta minivan amarilla esperando que lleguen pasajeros ya que él realizaba colectivo. Este es un paradero y como ven es una zona bastante oscura, estamos exactamente en la avenida San Juan de Dios de Puente Piedra. Habían otros colectiveros también en la zona y ellos fueron los testigos de este ataque y según lo que ellos han comentado, la víctima estaba esperando pasajeros, como les comenté, en su asiento hasta que aparecieron estos dos sicarios a bordo de una motocicleta y los testigos escucharon una ráfaga de disparos. La víctima, que sería un ciudadano venezolano, tiene impactos de bala en la cabeza y en todo el cuerpo. Podemos ver todavía la ferocidad de este ataque porque el vehículo también tiene impactos de bala, como ven, sobre todo del lado derecho de esta unidad. Aparentemente estos sujetos lo atacaron de este lado porque los impactos se ven claramente justo de este lado del vehículo. Los familiares están aquí pero no han querido dar detalles de qué es lo que habría pasado, si es que la víctima habría recibido amenazas de muerte. Lo cierto es que aquí, justo a unos pasos, hay una cámara de seguridad que le pertenece a la municipalidad de Puente Piedra. Probablemente es que esta cámara funciona, entonces ha captado cuando los sicarios llegaron y abordaron a su víctima y dispararon por lo menos ocho veces. Lo que se ve a esta hora de la madrugada son los impactos de bala que tiene la minivan. Es una calle bastante oscura como ya ustedes están observando y ahora los testigos están muy atemorizados. No sabemos si eso se trata de un tema de extorsión por cobro de cupos o si es que la víctima habría estado involucrado. En otros casos ya la policía eso lo va a investigar por el momento. Están recogiendo todas las evidencias que han encontrado en este punto que es la avenida San Juan de Dios.